Es la comida principal de las celebraciones soques de Tuxtla Gutiérrez. Este caldo es conocido como huacasis caldú y es repartido en el día principal de las festividades patronales religiosas. Es la comida soque, es el caldú y es la tradición de aquí de Tuxtla, el caldo de res, que se conoce como caldú. Es principalmente el de las virgencitas de Copoya, el de las virgencitas de Copoya y que antes ya cambió mucho porque antes se daba con canané, canané blanco y canané de frijol. Ahorita pues ya cambió y ahorita pues ya nada más se da el caldo y con tortillas y ya. Esta comida es un platillo tradicional de la región y es el protagonista de las fiestas soques. Este es un caldo que se elabora con falda de res y se caracteriza porque lleva garbanzo y colo repollo, dándole un sabor único. El caldo es la carne, repollo, garbanzo, cebolla de cola y este, su tomate, gachiote. Es lo que se lleva nada más, es lo primordial que se pone el agua, se lava muy bien la carne, se pone a cocer y ya, pero uno vea cuatro, de cuatro o cinco horas para que se coce. La principal donde es el caldo y el molito de putaxé es los dos. Esta comida es repartida con los asistentes de las celebraciones populares de esta región de Chiapas y ha sido preservada por las comideras y cocineras tradicionales que aún lo siguen preparando. El mero día es el del caldo, el mero día que se sirve el caldo, se le invita, pues lo invita el padrecito para que vengan a comer sus calditos, que lo vengan a probar porque esto es como un bocadito, pues es religia del señor. Lo aprendí viendo las señoras anteriores, pues ya hasta fallecieron, por ejemplo doña Chabelita, que vivió por el minuto Atocha, ya lo miraba yo como lo hacía, doña Natilla y muchas, muchas comideras, ahí lo fui aprendiendo de verlos, sabiéndolo. Y ya como le digo, me hablan para ir a hacer comida, con mucho gusto voy. La cocina tradicional finalizó comentando que esta comida se ha dejado de hacer y en su lugar se han optado por realizar otras preparaciones, por lo que invitó a disfrutarla en las fechas y lugares donde aún se cocina. Ahorita ya casi no, porque esa era la comida tradicional, por ejemplo de las virgencitas, era el molito y el caldo de res, pero ahorita pues ya como las posibilidades a veces ya no están tan bien, pues ya la hacen y esto. Le da el pollo y vieron ustedes que cuando se hace esta comida, como no lo hace uno seguido, no lo come uno seguido, la gente, gracias a Dios, así como acá vino bastante gente, imagínense ustedes, eran tres tiendas grandes, miren, y usted se da cuenta que ya terminó y todo se repartió. Ahora sí, como dicen por ahí, hasta la última gota. Para Alerta Chiapas, Erick Chanoni. ¡Gracias!